Buenas, soy tu maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 17 Y hoy tenemos un desafío de creación de plantillas, Skwadudden Challenge Más mini review, ¿vale? Porque lo voy a probar ahora mismo Vamos a ver, hoy es día 18 cuando estéis viendo esto Y como ya sabéis, EA está sacando jugadores con el dorsal número 18 Hoy han sacado a Fekir, a Demarcos y a nuestro amigo Germain Defoy Que es el jugador que vamos a hacer, porque me parece bastante bonito Me parece bastante bonita la carta Y vamos a hacérnosla chicos Porque es un equipo muy barato, es muy barato chicos Además, si tenéis todo primer propietario, pues mucho mejor Todo primer propietario, aquí lo tenéis, más Ciuba Que también es primer propietario, que está por 20.000 monedas Ahora, el lead más caro, o sea, es uno de los ir más baratos Pero bueno, como me tocó, pues lo ponemos ahí y ya estaría hecho Con el número 19, pues pueden salir Sadio Mane, Luka Modric, que no creo, que es bastante complicado Puede salir Lucas Diñe, puede salir... Es que esos jugadores con el 19, son algunos que tienen bastante clase Se puede salir Marcus Rashford y cosas así Que bueno, yo creo que pueden ser bastante interesantes Pero en principio yo quiero tener una carta de Squadron Challenge Que es la primera que voy a tener Y va a ser este Germain de Foen Se lo ha hecho un amigo mío Y tiene 8 goles en 5 partidos Y mi amigo no es que sea, la verdad es que lo está tan bueno Pero oye, le va bien Este es el equipo que me he hecho, yo os digo Si lo queréis hacer, yo creo que el más caro es el IF Y son 750 monedas O sea, eso sí, no sé si necesitaría lealtad No lo sé, porque son todos de sobres Y todos me han salido con lealtad Así que, creo que no hace falta Pero bueno, yo si lo hacéis No me responsabilizo de si hace falta o no Así que vamos a ver chicos Vamos a enviar este Y vamos a tener nuestro primer jugador de Squad Building Challenge Germain de Foen Ahí está Germain de Foen Ese pedazo de jugador Y recibimos la carta Primera carta De... Primera carta de estas que conseguimos Primera carta de Squad Building Challenge Ya tengo una cartita moradita Y ahí está Tenemos a Germain de Foen Tiene buenas estadísticas 79 de ritmo 88 de tiro 85 de regate Quizás un poquitín flojo el físico y el pase Pero bueno, yo creo que puede estar bastante bien Y ahora, os dejo con unos golitos que Sí chicos, me la voy a jugar y la voy a probar en FUT Champions Vamos a ir a FUT Champions A ver a este Germain de Foen Voy a jugar los últimos partidos que me quedan con él Ni Bardi ni Sturich Y el main de Foen En FUT Champions Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!